El presidente de la entidad financiera de Caja Rural, Castilla-La Mancha, analizó algunas de las claves que necesitan las empresas y organizaciones para poder desarrollar un liderazgo eficaz, sostenible y duradero en una mesa coloquio organizada por el Colegio Oficial de Economistas de Toledo con motivo de su 25 aniversario y que además ha contado con la colaboración de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha. El presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha y su fundación, Javier López Martín, han participado en la jornada Diálogo sobre el Liderazgo Económico organizada por el Colegio Oficial de Economistas de Toledo con motivo del 25 aniversario de su fundación en colaboración con la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y que se ha celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad. López Martín resaltó durante su intervención como las cualidades que configuran a un buen líder tener la capacidad de ilusionar y motivar a su equipo más cercano y a todos los profesionales que trabajan bajo su mando tener una visión estratégica y prudente, saber navegar en la adversidad y templar situaciones comprometidas o delicadas y conocer cómo gestionar el cambio. En este sentido, pues el ejemplo de Caja Rural Castilla-La Mancha que realizó un cambio en la denominación social en 2011 que motivó la puesta en marcha de un plan de expansión en plena recesión a través del cual la entidad financiera duplicó su red comercial y generó empleo y riqueza en todo su ámbito de actuación en contraposición con el resto de entidades del sector financiero que cerraron oficinas y despidieron personal. Respecto a las claves fundamentales para dirigir a un equipo, cito entre otras, saber definir claramente la misión y fijar los objetivos. La planificación y puesta en marcha de iniciativas es básico para alcanzar las metas fijadas. También hay que ser exigente, pero saber delegar y practicar con el ejemplo.